He superado muchos retos de comida. Ah, no, perdón, eso es otro canal, eso es The Stick. Aquí se da palmas. ¡Chicos! Me lo habéis pedido muchas personas. Realidad, no me lo ha pedido nadie. No, esta vez sí. En menos de 8 horas habéis decidido más de 700 votos diciendo que reconstruye al Manchester United. No te pongas nervioso, que te conozco, que ya te empieza a hacer el culo pesicola. Tranquilo, va a haber más reconstruyendo. River, Boca, Real Valladolid, equipos míticos que me estáis pidiendo también como Valencia, Betis, Independiente, se van a venir a FIFA 24. Den tiempo, dejen trabajar, confíen. Pero hoy estamos aquí para ser un auténtico diablo. Diablo se nace, no se hace. Siempre he sido diablo, pero hoy tengo que ser diablo rojo. Hoy comienza la reconstrucción del Manchester United. Lo que tiene que comenzar también es, por favor, a subir las suscripciones del canal. Estamos cerca de los 90.000 suscriptores, por favor, vamos a llegar en nada. Estamos ya, es que estamos ya prácticamente en menos de 10.000 para llegar a los 100.000. No, suscríbete que me apoyas. Suscríbete o te meto un puñetazo. En este canal vamos así. Y si vives lejos, te lo doy y te llega por Wi-Fi o por Bluetooth. Pero te llega. El consejo del día es muy sencillo. Quiero que cojas a tu papá, que le pongas con el celular, con la tablet o con el ordenador que tenga el suyo personal y le digas, papá, por favor, pon en el buscador Portugal. Y cuando ponga una P, una O, una R y empiecen a salir páginas, quédatele mirando a los ojos y haciendo así con la cabeza. Y pregúntale, papá, ¿tú me quieres? Y a ver qué pasa. E-E-Sports. Ese sonido solo lo hago por si no lo estáis escuchando con cascos. Que lo escuche vuestra mamá, vuestra abuela y automáticamente haga esto. Samu Galicia, el original. Amador Rivas. Ay, mai. País. ¡Puña! ¿Dónde está el color? El color, tío, me parece que nos ha dado un amarillo. Ya saben que Samu Galicia está jubilado. Entonces yo creo que le voy a poner Samu Calvicia directamente. Y le vamos a poner barba. Barba de giga chat, yo creo, ¿eh? Así vamos a ir, banda. De cara. Y yo creo que igual me pongo una gorrita o algo, ¿no? ¡Banda! El capitano. Tío, ¿por qué? ¿Por qué no puedo tener esto en el modo carrera? Nos fuimos a Turquía y nos hicimos un implante. ¿Nos ponemos gorrita? Chicos, mucha clase, ¿eh? Si vamos a reconstruir el Manchester United, tenemos que ser un puto piqui-blind. Porque además así no se esconde la calva. Me voy a poner bien perrón, chicos. Nos metemos a Americana con el escudo. Representando, tío. Historia. Club auténtico. Presupuesto de traspasos 239 millones de euros. Joder, es que podemos hacer historia con esto, ¿eh? Vale. Leyenda. Definitiva. Seis minutos. Espaldarazo financiero. Empezamos con o sin espaldarazo. Vale, creo que ha llegado el momento de poner las normas. Normas para esta reconstrucción modo carrera del Manchester United. La número uno. Bueno, el número uno soy yo. Pero la norma número uno es, para que esté completa la reconstrucción, tengo que ganar en la misma temporada Liga y Champions. Tengo que ganar en la misma temporada Premier y Champions. Regla número dos. Tengo que tener en el once inicial, obligatoriamente, jugadores de tres continentes diferentes. Regla número tres. La edad media de la plantilla no puede superar los 28 años. Regla número cuatro. Estoy obligado a vender en el primer año a siete de mis jugadores. Para que la reconstrucción sea real. Es decir, que no solo fichando a tres o cuatro llegue ya ese top, sino que tenga que desvalijar la plantilla y traer sangre nueva. Regla número cinco. No quiero rimas con esta. Si no clasificamos una temporada a Europa, Europa League o Champions o Conference o lo que sea, si no jugamos Europa porque en Liga hemos hecho las risas, estoy obligado a vender a mi mejor jugador esa temporada. Regla número seis. No me puedo gastar más de 70 millones de euros por fichaje, pero sí que puedo intercambiar jugadores, pero nunca, nunca, nunca puedo pagar más de 70 millones de euros. Puedo cambiar jugadores, puedo meter en las operaciones a jugadores para abaratar esa operación, pero nunca monetariamente puedo pagar más de 70 millones de euros. No se vale Henry Jens. ¿Espaldarazo financiero? Sí o no, gente. Lo que diga el chat. No hay espaldarazo financiero. Tengo que conseguir esto en un máximo de tres temporadas. Al lío y a trabajar. Espaldarazo financiero es activado. Riguresidad de negociación, tolerante. Luego al final somos equipo grande, se van a sentar a negociar con nosotros. Dificultad de partido, definitiva, por favor, dejen de llorar. Dejen de llorar con la dificultad que lo juego todo en definitiva, por favor, dejen de llorar. Periodo de traspasos, activado. Ofertas de trabajo internacionales, desactivado. Full red débil, inside. Se viene, papá, chicos. Samu Gallingham, Selby, Galicia ahí, chicos. El original. Nuevo DT del Manchester United. Aquí manda papá. Por cierto, estos torneos yo paso, ya sabéis. Lo primero que voy a intentar cumplir va a ser las ventas. Voy a poner el escaparate a siete de mis jugadores. El primero ya se lo pueden imaginar. Maguire, me gusta tu forma de correr. Por eso estás excluido, como diría Homer. Transferibles. Maguire, uno. Siempre se van los mejores, chicos. Maguire es el mejor, así que se tiene que ir. Véndelo a la mierda. Máximo. Te voy a hacer VIP del canal, chico. Te voy a hacer VIP, de verdad. Tengo una corazonada. Lo voy a vender. Esto no es un equipo jubilados. Además tiene 30 años, mejor de la media edad. Anthony. No quiero en mi equipo a gente como Anthony. Se lo digo así, claro. ¿Ya saben lo que ha pasado alrededor de Anthony? En este equipo, no. Martial. Lleva como 20 años este man jugando al fútbol ya. Siendo promesa y tiene un 80 de media de mierda, ¿no? Pues ala, a tomar por culo. Anthony fuera. Martial fuera. El siguiente. Phil Jones. 30 años. Eterno capitán. Por eso lo voy a echar. Sancho se va a ir a tomar por culo también. 82 de media con 22 años. Tiene algo especial. Lo que tiene es paro este tío ahora mismo porque está en el paro. Lo he despedido. A tomar por culo. Rashford. Buca insignia de este Manchester United, ¿no? Lindelof. 27 años, 79 de media. No está ni para jugar en la segunda española. A tomar por culo. Vago Juan. Muchas gracias por ese prime, tío. Dos meses ya por aquí. Un besito en el poto para ti. ¿Saben a quién voy a echar, tíos? Me parece un llorón. Me parece un llorón este tío. Un llorón que no puedo con él, de verdad. A tomar por culo Bruno Fernández también. Hemos venido a hacer una limpia increíble. Me quedo con ganas de echar a Varane, ¿eh? Me quedo con ganas de echar a Varane y de echar a Casemiro también. Este pibe, 66 de media, con 20 años. Es que no está ni para jugar en la tercera de Ecuador. A tomar por culo también. Y Van de Vick también a tomar por culo, chicos. Fuera. Oferta de trapazo por Anthony. Liverpool. ¿Vendemos equipos rivales o no? ¿O podemos usar a Anthony? Esas ventas de los siete jugadores tienen que ser ventas puras o pueden ser intercambios también. Ventas puras tienen que ser. Vamos a negociar la venta de Anthony. Es un rival directo, el Liverpool. Pero vamos a negociar. Yo creo que 55 millones me tienen que soplar, por lo menos por Anthony. No sé cuánto pagó el Manchester United del Ajax, pero 55 puede estar bien, Klopp, tío. Eres un rata, tío. Eres una rata. Dame 52. 53, Klopp. No seas rata, tío. Tenéis dinero de sobra. 49. Macho, vete a tomar por culo, Klopp, de verdad. Te voy a dar una hostia que te voy a poner la gorra del revés. No se me da muy bien negociar de forma pacífica, chicos. Lo siento. 50 y... 52. 52, 500. Y me estás estafando, ¿eh? Me estás estafando. Perfecto. 52, 500. La mano... Y firmamos. Confíen, confíen, confíen. Oferta de traspaso por Eriksen. La Juve. La Juve está haciendo un modo carrera paralelo de destruyendo la Juve. 42 millones. Es que no voy ni a regatear. Me parece un robo lo que le acabamos de hacer a la Juve. Anthony, a tu casa. A tu casa, Anthony. Está yendo a Amazon a entregar a Anfield tremendo paquetón, chicos. Chau, 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 chau. 52 millones y medio. El precio de la historia. Y me pone una C. Bueno, están borrachos. La directiva del Manchester United así les va. Así les va. Eriksen. Tiene cara de un padre divorciado, el pobre. Disfruta en la Juve. No le voy a decir nada más. Eriksen. Tu Juventus. Here we go. Fraudicio Romano. 42 millones. 100. Oficial deal. Ala, a tomar por culo. Una D de venta. No se preocupen. Llevamos dos jugadores vendidos. Vamos a por el tercero. Viene la Roma por Anthony Martial. Aceptamos. Malasia. El City. Aceptamos la del Brighton. Cómo se van todos del barquito, eh. No tardan ni dos días en aceptar las ofertas. Ala, Martial. Chau, 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 chau. Te vamos a echar mucho de menos, pibe. En cuanto estemos levantando una Champions en dos años, vamos a estar llorando tu pérdida. Ala. Ahí tiene la puerta, crack. Toma un bocadillo. Y a por el bus. Cógete el autobús. Y a la Roma. Venga, hasta luego. Tres ventas. Faltan cuatro. A Malasia no lo quiere el Brighton, chicos. Amigo Lindelof. ¿Te gusta Italia? Pues te vas a hartar. A tomar por culo. Malasia. ¿Qué era Malasia? Es que no sé ni quién es cada uno, la verdad. Porque son perdedores todos. Hemos venido a ganar. A tomar por culo Malasia. Fuera. Jadon Sancho al Chelsea. Llevamos cuatro ventas, ¿no? Le voy a pedir más dinero. 65. 61. 61.700. Muy buena venta. Lindelof. Acepta, Lindelof. Acepta. Hazme caso. Hasta luego, hasta luego, hasta luego. Chao, 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 chao. Chao, chao, chao. Chao, chao, chao. Chao, chao. Chao, 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 chao. Chao, 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 chao. Chao, 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 chao. Chao, chao. Chao, chao, chao. Confíen. Banda. Primero las salidas. Y ahora llegan las entradas. El Atlético de Madrid. Harry Maguire. 18 millones. Hay un pibe en una realidad paralela Que está haciendo el destruyendo El Atlético de Madrid No seré yo quien se oponga A ese modo carrera que están haciendo de destrucción Harry Maguire, Tucholo Simeone Here we go Y Jadon Sancho está ya con el Chelsea ahí Que pin, que pan, negociando A punto de firmar, eh Jadon Sancho, chicos, como lo decimos Chau, 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 chau Ay, 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 ay Dios mío, Jadon, has dejado una huella en el club, Jadon Dios mío, Jadon No sé qué vamos a hacer si tiene Manchester United Aparte de ganar títulos, lo siento mucho, chico De verdad, te mereces algo mejor Por eso es mejor que te vayas, no es por ti, es por mí Chau, 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 adiós, adiós 61 millones El del departamento financiero El Manchester United ahora mismo está diciendo Pero qué locura es esta Si acepta Maguire, vendimos a los 7 Pero cómo se puede ser tan perro como el leche O sea, me ha comprado Al Indelov y ahora viene a por Bruno Fernández Y me devuelve Y me devuelve a Lindelov Me da 86 millones Y me devuelve a Lindelov Literal, Lindelov Llegó, entrenó por primera vez Y a la media hora dijo el entrenador Chau, 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 chau Devuelta el paquete este para Manchester, por favor ¿Saben qué voy a hacer además? Voy a aceptar Y voy a farmear dinero con Lindelov Que me lo devuelvan otra vez Es farmear dinero No sé por qué Uruguayo, tío Hay que tener un uruguayo Siempre, en todos los equipos ganadores hay un uruguayo Este papo no se vende No, el Gou, chicos Se nos fue el comandante, chicos El máximo culpable de que el Manchester United está ahora mismo en el Olimpo de los equipos Por eso se va 511 millones de presupuesto, chicos Hemos vendido a Maguire Hemos vendido a Sancho Son dos Lindelov Tres Malasia Cuatro Martial Cinco Eriksen Seis Y Anthony Siete Por la puta cara Ahora se viene Ahora se viene lo bonito 511 millones de euros, chicos No sé Si con este dinero podremos repescar al Atlético de Madrid a Maguire ¿Se imaginan que ahora mando una oferta De 511 millones de euros al Atleti por Harry Maguire? Hostia, y falta Bruno Fernández por vender Espérate, Bruno Van de Vic Lo voy a vender también Me voy a pasar de vendidos, eh Pero así es una limpieza mucho más profunda A Visaga no lo vendo Lateral derecho joven 24 años 79 y media Para el equipo B Viene de puta madre Llega Lindelov de vuelta Literal Esteban Ha estado dos horas en Italia Y lo han devuelto por Manco Conoce otra vez a sus compañeros Es como un primer día a la escuela otra vez de nuevo para él Y se va Bruno Fernández 86.600.000 Y ahora a Lindelov Lo voy a poner otra vez en venta 600 millones de presupuesto Modo humilde ¿Qué plantilla se nos está quedando? Necesitamos un delantero Necesitamos un MCO Que ya sé quién va a ser mi MCO Un extremo derecho Un MC Un lateral derecho Haaland está en el City Y este man es buenísimo Y está comiendo mierda Siendo segundón Yo como amante del fútbol que soy No lo puedo permitir Julián Álvarez Tiene que ser la apuesta de futuro Como delantero del Manchester United Hay que observarlo Y añadimos a la lista de traspasos Vamos a buscar más jugadores Florian Wirts MCO Para sustituir A Bruno Fernández 84 de media 19 años Este pibe Es un auténtico crack Tiene que ser nuestro MCO titular Iván Fresneda 17 años Real Valladolid Puede ser una alternativa Para ir creciendo poco a poco Desde el equipo B Vamos a ojear Alexis McAllister Hay que observar a este pibe Se fue Por la puerta trasera 87 de media ¿Cómo puede estar este hombre Comiendo mierda en Arabia? Tiene que volver al club Donde fue grande Y levantar una última Champions League Tiene que haber una media De 28 años Como mucho Luego hacemos la cuenta Y vemos cuánta media hay Julián Álvarez Mi home Julián Álvarez 79 de media Uh, está flojito en el FIFA Titular Oye, tendremos algún canterano Que merezca la pena A ver la cantera De años 73 de media Uh Extremo derecho Este muy izquierdo Este pibe pinta 73 de media Ya con 17 años Para adentro Lo pongo de organizador abierto Y puede ser buen recambio Para el medio centro Subir al primer equipo Vamos a subir a un canterano además Benjamin Sesco Observamos Una delantera Benjamin Sesco Julián Álvarez Agüita de coco Frimpom ¿Cuánto tiene Frimpom? Observamos a Frimpom Nunca supe cómo se pronuncia Leao Hay que observar también Tenemos que fijarnos En las jóvenes perlas De los otros equipos 85 de media 77 de valor No sé si llegaríamos Igual tenemos que incluir En la operación Algún jugador Para abaratarlo Saka está muy bien Tío Para el extremo derecho Saka Buu Del Arsenal además Se lo quitaríamos a un rival Está de puta madre 80 millones de valor Nos va a tocar negociar duro Defensa central Necesito un defensa central Que sea Jesucristo Un defensa central Que diga Vale Con esto que tenemos ojeado Vamos a ir recomponiendo Poco a poco la plantilla 32 millones Cristiano Ronaldo Vamos a por el bicho Es al primero al que tengo que traer de vuelta Cristiano Ronaldo 32 millones Cristiano Ronaldo Quieren a McToney May Y 13 millones No seré yo quien diga que no Trato hecho Momento Cristiano Ronaldo Todo el mundo en pie Por fin He echado A todos los mangantes Y a todos los vagos Y maleantes Que había en este club Y estás Donde tienes que estar Tiene 37 años Le voy a dar Dos años del bicho Con suerte levanta una Champions O sea una Premier 80.000 para Cristiano Lo ha ganado todo Lo ha ganado todo Cristiano 80.000 Cristiano Ronaldo Vuelve al Manchester United Banda Primer fichaje De este reconstruyendo Al Manchester United Cristiano Ronaldo Volvió el bicho Ah que no Que me ha puesto Que es insultante el salario Cristiano A ver Le entiendo Le entiendo Le entiendo Ha sido maltratado Por el Manchester United Lo entiendo Lo entiendo En la frente Boom En la frente Boom Me lo he comido Boom Falta de humildad Del bicho Falta de humildad Julián Álvarez 44 millones y medio Fichaje 50 millones Julián Álvarez A la de ya Me la pela Me la pela Pelado Se viene para el Manchester Bueno Trato hecho Julián Es momento de que te pases Al lado correcto de la historia En pie por Julián Álvarez Va a ser importante Dentro de este club Dentro de esta reconstrucción Va a ser Largo plazo Cinco años Tenemos un máximo de tres Para hacer la reconstrucción Ignoramos cláusula Perfecto 88.000 Esto me la pela Ando sobrado de dinero Julián Álvarez Jugador del Manchester United Casemiro Uno de los pesos pesados Del banquillo Y del vestuario A recibirle Está perfecto Está como un toro Tenemos que decidir luego dorsales No se pongan nerviosos Luego haremos Cuando tengamos la plantilla cerrada Hacemos los dorsales No se preocupen Julián Álvarez Del Manchester City al Manchester United 50 millones Me parece que está tirado Nace Bueno, no pasa nada Frimpón 50 millones Frimpón Lateral derecho por favor Se viene o no se viene 53 millones Perfecto No voy a reñir Por 3 millones Andamos ahora mismo Que ni un jeque árabe Negociamos acuerdo Quiere ser importante Perfecto Cinco años Para adentro Ignoramos cláusula Me parece genial Y de sueldo No voy a discutir nada Para adentro todo Frimpón Lateral derecho titular Del Manchester United Ficha Davis del Bayern Y haces un cambio de posición A extremo Es la mejor opción No hombre, no Extremo izquierdo Va a haber otro Frimpón ¿Cómo nos lo valoran Esto desde la junta directiva? Una B Va mejorando la cosa Simulación rápida Nos estrenamos contra el Southampton Hasta que no cierre el mercado No estamos obligados a cumplir Lo de los tres continentes De momento Este es el equipo que tenemos Poco a poco Vamos a tener que confeccionar Nuestra plantilla Pero tenemos ya El mercado Que está a punto de cerrar Así que nos tenemos que dar prisa 2-1 Savitzer Y Julián Álvarez Primer gol con el Manchester United Chicos Informe de Enzo Fernández Para MCD Valor 48 millones Enzo tiene que venir sí o sí Piden 80 millones Pero puedo por 64 Puedo pagar como máximo 70 Voy a dar 60 millones por Enzo 80 Ay, 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 ay 65, tío 64, por favor No seas perro, tío Menos de 68 Perfecto Perfecto Entra dentro de nuestras pretensiones Chicos Enzo Fernández Va a subir como la espuma este vive con los planes de desarrollo Háganme caso Tiene un potencial de 88 Entró, pero vamos, justísimo Va a ser clave Va a jugarlo junto a Casemiro Va a ser el MC titular Ignoramos cláusula Perfecto Y los sueldos me la pela Vamos sobrados Enzo Fernández Jugador del Manchester United No tiene ni la cara hecha Enzo Es una vergüenza Como una B Perfecto, perfecto, perfecto Quiero a Wills Quiero a Wills Quiero a Wills Es el MCO que necesito ahora mismo Alfonso Davies Lateral izquierdo Valoro 60 millones No van a pedir más de 70 Vale, pero puedo hacer Alrededor de 72 Vale, vamos a negociar la compra Intercambio de jugadores Vamos a intentar traerlo por Luxo Porque además así bajamos la media de edad 35 millones No sé si me estarán estafando No, 45 millones 45 millones Y 6% de preventa Perfecto Nos quitamos a Show Y traemos a Alfonso Davies por la izquierda Davies Bienvenido al Manchester United 5 añitos Sin cláusula de rescisión Y sueldo cobra 58 Me la pela Soy un jeque árabe, tío 70.000 81 Venga, ya está Lo que tengo suelto en el bolsillo ahora mismo Pa' adentro Alfonso Davies ¿Cómo lo valora esto la junta? Con Luxo De por medio, eh Una B Davies Lateral izquierdo Dalot Aquí de reserva Es que mi MCO tiene que ser Wills, tío Estoy obsesionado con Wills Tiene que ser este pibe Hostia 118 millones pide por saca el Arsenal No vamos a llegar ni de coña, eh 83 millones Cuidado que van a mamar pinga Van a mamar pinga Te vas a pegar unas vacaciones en Italia, Rashford Te vas a pegar unas vacaciones en Italia Y 10 millones Rashford y 10 millones Rashford y 23 Mira, me la pela A tomar por culo Rashford también No quiero vendidos ¿Qué ha demostrado Rashford tantos años en el United? Nada Lo que pidas, rey Lo que pidas Eres el rey ahora mismo de Manchester ¿Qué ha hecho Rashford? Si es que no ha hecho nada, Rashford Dejen de llorar por Rashford, coño No ha hecho nada Harry Maguire está de entrenador conmigo Le he sacado de jugar Sabe tanto de fútbol Maguire Que lo he sacado de jugar Y he dicho, tú a entrenar conmigo Rafael Leao Rashford y 23 millones Es que es una locura esta operación, eh Leao, 85 Perfecto Falta un MCO Y un extremo derecho Buen trabajo El Manchester United Buen trabajo A mamar pinga Los que estáis diciendo No, Rashford No, no sé qué Tal, tal, tal La limpia que he hecho Y el jefe me está diciendo A seguir así, crack Échame toda la basura Gracias Junta directiva del Manchester United Por fin, alguien Que valora lo que hago Sacar la basura Me quedan 358 millones de euros Simulamos contra el Nottingham Forest Simulación rápida Julián Álvarez Hazlo tuyo 3-0 Frimpón, Julián Álvarez Y Savitzer Jeque de Arabia, tíos Así somos ahora mismo Vengui, vete ya, tío Vete al Newcastle, por favor Vete al Newcastle Deja de marear, tío Deja de marear Que estoy haciendo cosas de mayores Vete al Newcastle Chucuece Extremo derecho Nigeriano 79 de media Se queda un poco corto Takefusa Kubo 78 Delantero centro Pero puede jugar de MCO Se queda bastante corto, eh Son re malos, tío Son re malos Tienen alergia al éxito Estos jugadores No puedo traerlos Kubo sube a más de 88 de media, creo Ya, pero tiene que ser en 3 años Man, no en 2045 O Simen Real Madrid La reputa madre Que parió a este equipo de mierda De verdad Ya han tenido que venir aquí A joderme el modo caray de reconstrucción Compra a Kim Jong-un Es muy bueno El asiático o africano Tiene que estar sí o sí En el once inicial, chicos Son es estrella del Tottenham No sé yo si sería muy real Si aceptaría realmente un traspaso Podríamos fichar a Salah Para la derecha Eh, poca broma Espérate, espérate, espérate Que no había caído Portoro de Sevilla Marroquí Marroquí Africano 85 de media Y de Gea A tomar por culo Pa' dentro, pa' dentro, pa' dentro Pa' dentro, pa' dentro Pero vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Que ya lo tenemos Eh, pégate una vuelta Te doy la opción De que te pegues una vuelta Que te dé un poco el aire Y volvemos a hablar otra vez Es que sois asquerosos De verdad Sois asquerosos 37 millones al final Que asco me dais De verdad Ya tenemos portero africano 31 años Pero bueno Tenemos mucho joven De 20, 20 y pocos ¿Eh? Aceptamos Y ahora Espérense Que se viene la final, eh Se viene la jugada maestra final ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Me perdonas? Eh, David de Gea ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? 70 millones Es lo máximo que puedo dar ¡Vete a tomar por culo! ¡Vete a tomar por culo, Bayer Leverkusen! Me quita las ganas de vivir Voy a romper una norma Pero me la voy a jugar a doble carta Voy a saltarme la norma De los 70 millones Solo por Florian Wirts Si este año No gano la Premier League Con este equipo que estoy haciendo El año que viene A Wirts Equipo que venga por él Lo voy a regalar por un euro 128 billones Me la salto y me la pela Me la salto y me la pela Me la salto y me la pela Este tío va a venir a hacer historia aquí Wirts no se va a mover Del Manchester United Cinco años Ignoramos cláusula Perfecto ¿Cuánto cobra? 45 Wirts Sueldo de crack 80 nada más llegar Qué contento está el cabrón con dinero, eh Qué contento está el cabrón con ese dinero Mira qué bien está ahora Esto tiene que ser una A Esto es una jugada magistral Una D La gente no sabe de fútbol Tenemos ya los tres continentes hechos Julián Álvarez Por aquí Y me falta un extremo derecho Chicos Me falta un extremo izquierdo O un extremo derecho Y tengo ya mi once ideal Savitzer Un poquito de MC por aquí también De refresco Perfecto Tiene que venir Cristiano Tiene que ser artificial Esta reconstrucción Cristiano 31 31 y medio 31 y medio por Cristiano 40 millones Mira sois asquerosos tío Sois asquerosos de verdad Sois asquerosos Tenéis dinero para aburrir Y estáis rateando, eh Cristiano Dos añitos Perfecto Este año Tenemos que levantar Si o si la Premier Tenemos que levantar Si o si la Premier No hay excusa Le voy a meter 150 mil euros tío Me la puto pela Cristiano 20 Ah que encima pide más dinero Dillon Viejo sin vergüenza Si Aceptamos Uh reencuentro Casemiro Cristiano Si Dejea Ay Ronaldo la 10 Madre mía por favor Ha hecho daño, eh Visualmente ha hecho daño Ver a Cristiano con la 10 Miren, miren, miren Como se va quedando esto El extremo izquierdo Que Cristiano no es el extremo izquierdo No se preocupen Julián Álvarez Por la derecha Leao Por la izquierda Florian Wirts Enzo Fernández Casemiro Varane Lisandro Frimpón Alfonso Davies Bono Y con este equipo Yo creo que ya, eh Yo creo que ya Tenemos que traernos a Sesco De delantero suplente Menudo traspasos Sesco tiene que venir si o si Cabra lo podemos traer de suplente, eh ¿Cuánto piden? 58 millones Podría ser suplente Pero sería pasarnos, yo creo, ya En la primera, ¿no? Igual me traigo a Chucuece Que es un perfil un poco más bajo Para ser suplente De extremo izquierdo De extremo derecho Paquetá podría ser Uy, a de Yemi Era de Yemi el que falta Era de Yemi el que falta, chicos De suplente Y Sesco tiene que venir también de suplente Me gusta la opción Tiago Almada, eh Coge fuerza la opción Tiago Almada Ahora mismo en el Manchester United 1-66 de media No hagan caso Este es un don nadie Coge fuerza la opción Tiago Almada, chicos Se abre la carpeta Tiago Almada Contra el Newcastle Simulación rápida Esto tiene que ser un paseo militar 1-2 Ahí el bicho falló un penal Para que luego digan de penaldo Y Lissandro Martínez Gol de Isaac Isaac es muy buena opción Para ser delantero Pero yo confío en Julián Que Julián igual ahora está un poco más desaparecido Marcando goles Porque lo hemos pasado a banda, eh Somos unos terroristas de la táctica Podemos vender A Van de Beek lo podemos vender A la Roma Al Betis lo hemos rechazado Aceptamos la oferta de la Roma No voy a pedir más dinero A De Yemi puede ser muy interesante, eh Ficha Borja Escalona Para darle un tortazo Opción McAllister no lo veo ¿Por qué? Porque vendría como suplente, chicos Lo bueno es MC, MCO, MCD Cubriría bastante Pero sinceramente No voy a traer a McAllister para suplente No se lo merece Demasiado buen jugador Chucuece puede ser buena opción A De Yemi puede ser buena opción Por 47 millones a De Yemi Delantero-Centro Cubriríamos dos posiciones con A De Yemi Sesco de momento no nos deja Vale, vale A De Yemi tiene que venir sí o sí Ah, con A De Yemi cubrimos Delantero-Centro y Extremo Voy a dar 50 millones Por A De Yemi No voy a dar más 50 millones Y me parece exagerado, eh Exagerado Este pibe es God Este pibe es God Hacen de caso Aceptamos Literal, eh Tengo una barballina Y de sueldo tiene 36 Le voy a subir a 45 45 mil y me rechaza Perro Perro traidor No vales nada, tío Vamos a dejar pasar una hora de mercado Dejamos pasar un poco el mercado Último día de mercado Rumores de John al Chelsea Matías Suárez de River ¿Qué tal es este pibe? Avanzamos una hora Avanzamos una hora Que se calme un poco el mercado Se va Van de Vick a la Roma Perfecto Lanús Se ha puesto en contacto con el club Para ofrecer a Facundo Pérez Y un pago adicional Por Garnacho Un saludo de Lanús Lisandro Martínez Contactado por el Arsenal Cabrón Y no podemos hacer un intercambio Saca por Lisandro Intercambio de jugadores A mí me interesa Por ejemplo Bandas Saca Pero claro No tiene nada que ver O Martinelli No tengo a Leao Y tengo a Julián Mira Me voy a tirar el pisto, tío Si me dan 90 millones Lo vendo Sé que me van a decir que no Pero sinceramente Creo que no me conviene Esta operación 90 millones Fumadón 90 millones por Lisandro Me parece obsceno Porque me puedo ir a por Guardiolo Por alguno perfectamente ahora Se va Lisandro, chicos 90 millones Héroe del club Le hemos hecho una despedida Llorando todos De verdad Con esta sí que lloro de verdad A este sí que le digo chao De verdad Chao, 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 chao Chao, 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 chao Chao, 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 chao Esto es un escándalo Bueno, tenemos a Lindelof Para farmear dinero Rubén Díaz Es muy bueno Pero está en el City Pierito Incapié ¿Cuánto está en el Eberkusen Piero Ahora mismo? Vamos a observar Otamendi Otamendi está en la mierda Podemos ir A por Niklas Sule, tío Del Dormund No sé cuánto tiene Sule 85 de media Muertísimo Sule Expulsa de ese hombre Opción Fofana Puede ser también Nos lo podemos traer Por 71 millones No puedo No puedo pagar cláusulas Empezamos a negociar Voy a ir de poco a poco 67 millones Xavi, tío Eres un rata Eres una rata, Xavi Que Sule es de cristal, tío 68 millones Lo podemos traer Opción Kuti Banda Como lo ven O prefieren Sule Por 68 millones Podríamos traernos a Kuti Romero Por 71 Sule Más caro Sule que Kuti, eh Bastoni 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 A ver Bastoni 84 de media Vamos a ver 65 Más barato que Kuti Romero Chicos Yo sé que os gustaría mucho Kuti Romero Pero en todo equipo campeón Siempre hay un defensa italiano Me parece mejor opción, eh Y no tiene que sea de cristal Que no se lesione tanto 70-800 Contra oferta Mira Con que me bajes esto Me vale Llévate esta Llévate esta A ver qué tal 70 5 añitos Ignoramos cláusula Va a ser importante Y es que lo de los salarios Me da igual, de verdad Viva el fair play financiero De Arabia Perfecto Viene para ser titular De ya 70 millones clavados Nuestro límite Y estamos cumpliendo Todos los objetivos Es una locura Pero es que encima Estamos cumpliendo Todos los objetivos Julián Álvarez Tiene que ser delantero titular Va a ser una de mis apuestas Yo por mí Hasta el mercado de invierno Tiraba así Vamos a hacer Metemos planes de desarrollo Y ya está Último día de mercado Yo creo que no nos vamos a mover más Recuerden He prometido Que si no gano El primer año La Premier Regalo a Wirtz Por un euro, eh No vamos, eh No vamos al mercado de invierno 1 de enero Contra el Chelsea Partido muy importante Ganamos 2-0 Real Sociedad La Europa League Tiene que ser obligada a ganarla Ganamos 3-0 Everton Ganamos La FA Cup Ganamos 3-1 también Aston Villa Ganamos 3-0 Vamos a hacer el mes de todo verde Mes de todo verde Chicos Mes Snoop Dog Todo verde Al Leeds Lo reventamos también Cuidado que se viene Arsenal 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 Pechea 3-0 también contra nosotros Chicos Europa League Pa' dentro Pa' pa' 2-4 Liverpool Empate contra el Liverpool Copa Perdemos en penales Contra el Liverpool Eliminados de la FA Cup Ahora mismo Ganamos Europa League Otra vez Vamos a pasar de grupos Si o si Tenemos 9 puntos ya West Ham Dominamos al West Ham Manchester City Chicos El derby de Manchester Perdemos el derby de Manchester Que bajón perder ese partido Burnemouth Ganamos Burnemouth Europa League Tenemos que seguir ganando No hemos perdido ningún partido En Europa League todavía De momento Vale Fulham Ganamos Wolves empatamos Crystal Palace 2-0 Ganamos también Tío me ha jodido mucho Perder el derby de Manchester Esos partidos son Los que dicen los aficionados Somos los mejores Fulham Ganamos también Burnemouth Volvemos a ganar otra vez Llegamos líderes Llegamos líderes mínimo Vamos líderes Tío 56 puntos Les sacamos Les sacamos muchísimo Al Tottenham Que tiene 42 Manchester City 40 Se va a ganar la Premier Se va a ganar la Premier Pero aunque ganemos la Europa League El objetivo es ganar Premier Y Champions El mismo año Si hoy ganamos Si esta temporada ganamos doblete Ganamos Europa League Y Premier Nos ha reconstruido El Manchester United Se tiene que ir con una Champions El Manchester United Se tiene que acabar con una Champions A ver Menú de plantilla Que se que esto le gusta Como han ido subiendo los jugadores Se ha quedado igual Henderson ha subido un poquito Es zonada Alfonso Davies ha subido 2 Varane sigue igual Bastoni ha subido 1 Dalot ha subido 1 Dalot ha subido 1 Pisac ha subido 1 Frimpón ha subido 2 McToney May ha subido 1 Enzo Fernández ha subido 1 Florian Wirz 2 Chicos Florian Wirz 2 Este para mi es el mejor MCO de todo FIFA Alejandro Garnaccio 1 Poquito a poco el pibe 2 Cristian Ronaldo 1 Cristian Ronaldo 1 Cristian Ronaldo este año Yo creo que va a llegar a 80 Y Julián Álvarez 2 Lo fichamos con 79 Y está con 82 Guardiola Pelado Era darle minutos Y ya estaba Guardiola Sinceramente no creo que fichemos a nadie más Me arriesgo mucho Este año vamos a ir enteros Miren, miren, miren Miren lo que me arriesgo Vamos a final de temporada Me la pela una barbaridad Mercado de fichajes No vamos a hacer nada Todos nuestros jugadores están Hemos perdido la copa también Contra el Oxford Contra el Chelsea ahora también Pero que está pasando Que bajón hemos pegado en estos dos partidos Newcastle remontamos un poquito Palacio de Cristal Hay que reventar también al Palacio de Cristal Vale, vale Contra Wolves Ganamos también Siguiente partido Arsenal El derbi de Manchester Lo tenemos que ganar si o si tíos Estoy pensando ya en el derbi de Manchester Arsenal perdemos A ver la Premier A ver la Premier League United Hay que ganarlo Lo ganamos, perfecto Manchester City, por favor Empatamos, tío No hemos conseguido ganar A Manchester City este año Empatamos también contra el Celtic Cuidado que podemos caer eliminados En Europa League ¡Ganamos! Pasamos de ronda Pasamos de ronda Pasamos de ronda Pero perdemos contra el Tottenham Cuidadito Peligrando la Premier League Peligrando la Premier League Empatamos también contra la Stonvilla Está René Ganamos el primero Everton Ganamos también No, 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 no Que hemos perdido Que nos han eliminado De la Europa League ¡Ay, Dios mío! Que equipo de mierda Por favor Primera temporada Primera temporada Primera temporada No pasa nada No pasa nada Nos han eliminado De la Europa League, tío ¿Queda algo más? Ha terminado la temporada, chicos Mereció la pena, chicos Hemos ganado la Premier Pero ¿a qué precio? ¿A qué precio? Hemos hecho el ridículo De la Europa League Lo bueno el año que viene Vamos a jugar Champions Sí o sí Vamos a ver Menú de plantilla Hay que hacer Hay que hacer unos retoques En la plantilla Y estamos ya para ganar todo Han terminado todos reventados Cristiano con 84 Han subido todos muchísimos El año que viene Esta plantilla gana todo Háganme caso El año que viene Esto es plantilla ganadora Alfonso Davies 88 Ha subido 4 este man Barán se ha quedado igual Bastoni Ha subido 2 De 84 a 86 Dalot Ha subido 2 Frimpón, chaval 4, eh 86 de media Frimpón Qué locura Tenemos de lateral 89 Casemiro Que se ha quedado igual No baja todavía Enzo Fernández De 82 a 85 Subió en cito Florian Wirts 87, chicos Mete miedo Florian Wirts 87 Lo bueno es que Como hemos ganado la liga Lo bueno es que Como hemos ganado la liga No lo tengo que vender No lo tengo que regalar Por un euro, chicos Menos mal Leao ha subido 4 89, Leao Palabras mayores ya Cristiano ha bajado 3, chicos Cristiano ha bajado 3 Por lo menos Cristiano Se ha retirado con una liga En teoría Él tiene un año más Pero creo que el año que viene Ya no va a ser titular Chicos, lo vamos a ir dejando por aquí Haremos siguiente episodio, eh Haremos siguiente episodio Y no se preocupen Tendremos que trabajar sobre esto Un besito en el poto, chicos Muchas gracias Me voy a cenar Que tengo hambre Adiós Adiós